En el último lugar, encerraron a sus participantes, mal para Coqueta Seven, queda en el último lugar. De inmediato, Trackstar toma el comando de la prueba, viene presionando a Mamá Rosario por el lado exterior, se le coloca el pespueso. Hacia el tercer puesto, viene avanzando por el lado exterior, guerrillera. En el cuarto, Princess Victory. En el quinto, November Rain, del primero al quinto, hay escasos tres cuerpos. El último lugar para Coqueta Seven, Trackstar domina en 23 segundos, cuatro quintos, el primer cuarto de milla, ataca guerrillera por el lado interior, viene a buscar a la puntera Trackstar. En el tercero, Mamá Rosario, hacia el cuarto, November Rain, cuando se aproximan a la curva de la Monumental, ingresan en la recta decisiva, Trackstar al frente. En el segundo, guerrillera se lanza por el lado interior para el tercero, November Rain, November Rain pasó al segundo. Iba en busca de la puntera Trackstar, domina Trackstar, pero November Rain corre mucho, inmensa, November Rain número 5. Domina November Rain, ganó el 5º November Rain. Segunda, Trackstar, le metió tres cuerpos. En el tercero, Mamá Rosario, cuarta, Coqueta Seven, quinto, guerrillera, última, Princess Victory. Gana el...